Con la caída de Joaquín Guzmán Loera, aumentó la incertidumbre y el miedo en su tierra, Sinaloa. Por 40 años, Rosa María ha vendido joyería fina en este mercado de Culiacán. Pero desde la aprehensión de Joaquín Guzmán, el negocio se fue en picada. Ya no se venden las cosas grandes como se vendían antes. Las cadenonas, las esclavonas, todos los juegones que compraban los narcos. La ausencia del capo golpeó los bolsillos de los sinaloenses y acabó con la opulencia y el derroche. Cuando estaba él se movía más dinero. Ya desde que lo empezaron a... desde cuando lo agarraron a él ya todo bajó en todo. O sea, ya no hay dinero. Incluso el mercado negro de intercambio de divisas en Culiacán resintió su caída. Nadie sabemos cuánto es el dinero que puede estar flotando en Culiacán que proviene del narcotráfico. Chapo no está, como que se detiene un poco la economía. Viene esta expectativa y la gente como que guarda su dinero. Expertos pronostican que el desenlace del juicio de Joaquín Guzmán no afectará los negocios criminales del cártel de Sinaloa. Pero la caída del capo ha dejado graves consecuencias en el estado de Sinaloa. Con su extradición se fracturó el cártel, lo que generó una guerra por el poder. La escalada de violencia en Culiacán surge a partir de la extradición del Chapo hacia los Estados Unidos. Cientos de personas murieron. Se sintió un clima realmente de inseguridad muy fuerte. La gente sabe que la violencia puede estallar a la vuelta de la esquina. Ya la gente ya no quiere calmarse. Puro matazón de gente. Aquí para la sierra, todo eso. En el Panteón de los Narcos, la incesante construcción de glamorosas tumbas para víctimas, en su mayoría jóvenes, es testimonio de esta tragedia. En Sinaloa, México, Paulina Gómez Bulsiner, Univisión.